de estas transmisiones, ya lo vio usted ayer, casi me mato, ahí está, ahí está, López Olvera, López Olvera, ¿cómo está Roberto? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos, abrazo para todos ustedes amigos, ustedes pensarán que estoy en una taquería ahí de la Colena Roma, la verdad es que no estoy aquí en París, y esta es conocida como una de las taquerías quizás de París, pero más bien sería una bracerina, que dura hasta altas horas de la noche, la fiesta es jueves por la noche, así que pues todo mundo se la pasa bien, y les voy a presentar este siguiente reportaje, una investigación de muchos metros, kilómetros, centímetros, estuvimos en cada rincón metiéndonos ¿Qué sobre chorizo? Por lo de bajo, sí, sí, por todos lados, y esto es para todos ustedes, échenle amor también a este reportaje. El francés, el idioma del amor, el lenguaje de los románticos, todo lo que se vea, se lea o suena en francés, parece sacado de un cuento. Descubramos juntos los lugares más curiosos de la ciudad luz. Amigos, hay lugares increíbles en París, y hay restaurantes que hemos conocido caminando, y hay nombres que de pronto nos llaman poderosamente la atención, como ese, la cómete. Seguramente ahí te avientan toda la carne al asador. Después de conocer este lugar de carnívoros, seguimos descubriendo secretos de la juventud de mis compañeros. Ponga atención. Por aquí había un restaurante que me habían dicho que frecuentaban mucho. mi querido Estaca y Videgaray, creo que es... ¡Ah, aquí está, claro! El Macocote. Una bracería tradicional, pero bueno, ya no han venido. Ya tiene hace mucho tiempo que no vienen, así que, pues, nada más es un recuerdo. Qué bueno que dejaron ese lugar que era su vicio. Y, amigos, acabó el mito. La leyenda es una verdad. Los niños, los bebés vienen desde París porque la cigüeña los trae. Y, pues, mire, una prueba de ello es Les Petits Mex. Bueno, pero como buen compañero, les tengo una recomendación que les encantará. Mi querido Estaca, Pablo. Videgaray, si ustedes llegan con mucha hambre aquí a París, recuerden que siempre hay un lugar pensado para todos aquellos hambrientos. El Big Black Cock. Perdón, anda fallando mi inglés. Big Black Cook aquí en París. Y ya después de este gran tour, es momento de llegar a mi destino final. Sí, sí, sí. Sí, 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 es aquí. Sí, es aquí. Sí. Es la recomendación que me dio mi querido Iniesta. Me dijo que aquí me iban a tratar. Increíble, que se sienta como en su casa y que muy a gusto siempre se la pasa. Así que, ahí está. Nosotros a ponernos cómodos y a pasar. Señor Rápiz Olvera, bravo. Primero que nada, bravo. Bravo, Roberto. Eso es periodismo de investigación, pero lo que todo mundo quiere saber aquí es, ¿tú sí te comiste un putín o no? O sea, el putín es papa gratinada y quesito y demás, pero ¿le atoraste un putín o no? Allá en París. La verdad es que sí, me esperé 41 años, estoy por cumplidos, entonces dije, es momento de probarlo. Ya, ya, ya. ¿Y qué tal? ¿Quedaste satisfecho? ¿Sí te llenó? ¿Te faltó? Este, no sé, apenas vamos a ver cómo nos cae este tema, ¿no? Pero bueno, ya nos apagaron la taquería aquí en París, la bracería, ya me están corriendo, me están, me van a, me van a cobrar la luz que me estoy colgando también de los cables aquí, la ciudad luz, así que yo les mando un abrazo, un beso francés y mañana nos vemos. Igualmente. Gracias, Roberto López Olvera.